Agentes del Departamento de Investigación Criminal Este de la Policía intervinieron a Charles Davy Gamboa Cruz, de 25 años, y Luis Alberto Espejo Gutiérrez, de 24, ambos integrantes de la banda delictiva Los Feos de Víctor Raúl, en el distrito de El Porvenir. Los dos fascinerosos fueron sindicados como supuestos responsables del asalto y robo a mano armada contra un joven en este centro poblado. Tras realizar el registro de sus pertenencias, el personal policial halló una bolsa plástica con 10 quetes conteniendo pasta básica de cocaína y dos municiones. Charles Gamboa Cruz y Luis Espejo Gutiérrez fueron trasladados a la dependencia de la de PIN CRIESTE para iniciar con el proceso investigativo de rigor.